Pues hola baby, soy Melanie Bestros con otro blog más de No Más Pretextos. Pues, babies, estamos con ustedes en otro blog más de No Más Pretextos y antes de que empecemos este blog, vamos a agradecerles mucho porque hemos crecido demasiado a todos ustedes que me están siguiendo y veo que hay gente que ve mi contenido y no se ha suscrito, pues los invito a que se suscriban y también me sigan en mis otras redes sociales. Estamos en Twitter como ArrobaKendatMelanie1, en Facebook estamos como Bestros, como también como en Instagram estamos igual como Bestros y también ya estamos haciendo TikTok, me han pedido que hiciera TikTok para ustedes, ya estamos haciendo TikToksitos para ustedes y pues estamos igual como Bestros y espero que les agraden también los TikTok que hacemos y todos los contenidos que estamos haciendo para ustedes. Y este es un producto que les voy a mostrar. Les presiono mi aparatito que me conseguí en el Cadolero, la verdad está maravilloso, me ha ayudado mucho porque como ya les había comentado, yo era una persona que estaba demasiado gordita y pues para que se te empiece a hacer contraer el músculo, pues tienes que hacer mucho ejercicio. La verdad yo casi nunca he ido al gym, más bien nunca he ido al gym, hago muchas rutinas en casa. Y iba a empezar este año a ir al gym y mira como que el destino se burla de mí y salieron con lo del COVID y pues igual también estaba yéndome a los masajes y salió lo mismo, cierran con lo del COVID. Y tuvimos que buscar algo que se desimile, está muy barato, está económico y lo podemos encontrar en Mercado Libre. Nos ayuda para quitarnos la celulitis, quitarnos todos los, como dicen, la flacidez, que se nos quiten las bolsitas de los ojos. Lo de que nosotros, las personas que estamos ya grandes, que se nos quede la piel tensa, ya no lo tenemos igual y entonces pues con este aparatito, la verdad es muy bueno. Y se los estoy aquí presumiendo y se los estoy compartiendo para que también vayan, corran y lo pidan para que empiecen a hacerse. Porque no sé si están haciendo sus rutinas, ya les había compartido que hicieran rutinas y no sé si muchos están haciendo las rutinas en casa. Entonces vamos a empezar a hacer también vlog para que los hagan con nosotros todos los días. Y bueno, vamos a presumir este aparatito maravilloso. Viene su cajita, muy bastante dura. Viene con unos guantes, con estos guantes te puedes mensajear también el cuerpo. Después de que te hiciste el aparatito, te das con este. Pero la verdad, yo ya no lo ocupo porque me dan unas descargas en mis manos y me duele. Y mejor, no lo ocupo. Nada más ocupo este. ¡Tarán! Está maravilloso. La verdad, a mí me encanta. Tenemos que ser constantes porque a veces dicen, es que no sirven los productos. Este, ya lo probé un mes y no me sirvió para nada. La verdad, yo he tenido cosas que he comprado así. Ya antes era CB directo, ahorita fue Mercado Libre. Y la verdad, me gustó mucho el aparatito que llegó ahora sí a mi casa. Me sirvió mucho, me está sirviendo mucho y por eso se los comparto. Viene con sus lentes para que lo ocupemos también en la cara. Porque trae una luz ultravioleta que es especial para que se pueda remover tanto las marcas de acné como las manchas. Nos ayude para las bolsitas de aquí que nos vuelve y nos trae más las personas que vamos creciendo. Aquí nos ayuda a respirar todo, toda nuestra bella piel. Porque pues, hay que cuidarnos. Y como les vuelvo a decir, esta también trae estas cositas, nos las ponemos aquí en el labrón. Para que hagan como unas escarras. Tin, 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 en todo. Tin, tin, tin. Con este aparatito. Esta también igual. Los enchufas en los guantes. Van aquí. Miren, se los voy a mostrar. Que tenemos que irles mostrando cosa con los guantecitos. No crean que son los guantes nada más. Perdón, ya están un poquito sucios. Pero, miren. Traen un sakir. Y esto va aquí. Y lo conectamos al aparatito. Y nos empezamos a masajear. La verdad, yo les vuelvo a comentar. Yo no lo estoy ocupando. Porque me da unas escarras en mi mano. Y me duele mucho. Y pues, la verdad, no lo ocupo. Yo nada más ocupo de este. Este es el que me está ayudando demasiado. Para agarrarlo y hacerlo en el cuerpo. Como les vuelvo a comentar. En la cara los hacemos para arriba. Para arriba. Para arriba. Para que no se nos quite la tensión. La elestacidad. Perdón. Elestacidad de nuestra cara. Para que nos agarremos que de bonita nuestra piel. Nos ayuda a remover las marcas de acné. Las manchitas que a veces nos salen por el emberazo. El paño por la edad. Y entonces, pues, nos está ayudando este aparatito. Y pues, yo no quiero ser envidiosa. Se los estoy compartiendo. Y la verdad, ahorita les vamos a enseñar cómo se tiene ocupar. Dicen que debes usar geles reductivos. Yo la verdad, usé geles reductivos. Y me irritó mi piel. Y pues, yo veo que ahí donde voy a hacerme los masajes usando aceite. Pues, igual fui a comprar el aceite igual. Como el que venden en cualquier farmacia para bebé. Y él nos lo ponemos, nos lo aplicamos en nuestro cuerpecito. Para agarrar. Y todo esto se empieza a remover, la verdad. Lutamos bastante crema. Porque si no, no lo soltamos bastante bien. Nos va a irritar nuestra piel. Salen como pintitos rojos. Les digo que yo usaba gel reductivo. Y me lastimó demasiado la piel. Ahorita todavía tiene como... Pues, es que lo usamos. Pero todavía tengo puntitos. Que pues, a mí me ha servido. Como les vuelvo a comentar. Este es el botoncito rojo. Aquí le vamos a apretar. Y ya está encendido. Empieza a pulsar. Y aquí viene los... Este... Y aquí es lo que les digo. No sé si alcanza... Ah, miren, si se alcanza a ver. Esto, todo se tiene que pulsar rojo. Y tiene otro que es el azul. El azul es para nuestra cara. Para nuestro cuello. Para las zonas que son sensibles a nuestra piel. Y este es el que vamos a ocupar nosotros. ¿Dónde está? Perdón. Este que vamos a ocupar es el rojo para lo que es la piel. Pues, nos hacemos de formas circulares. En todo lo que es nuestra piel. Miren. Circular, circular, circular. Ahora sí que es sin miedo. Nos vamos a estar haciendo todo circular en todo el atón. Para que veamos que se nos empiece... Se nos empieza a pegar la piel, amiguita. Y yo se los agarro y se los recomiendo bastante. Porque... Pues yo era, la verdad, muy gordita. Mucha gente no lo cree. Ni a veces ni yo la creo. Pero, la verdad, ya no tengo ninguna foto. Pero las pocas fotos que tengo... La verdad, sí. Nada que ver, ¿verdad? Pero, miren. Se va removiendo esto. Y la verdad, me ha servido mucho. Porque te contrae bastante la piel. Te quita la celaditis. Pero no vayas a decir... Es que tú me recomendaste y no me funcionó. O sea, si te quieren que te funcione, lo tienes que agarrar y usarlo diario. Diez minutos en tu abdomen. Diez minutos en tus brazos. Diez minutos en tus piernas. En todo esto de aquí. Para que agarre y que nos funcione. Igual, en nuestra carita, nos ponemos nuestros lentes. Podemos ver con esos lentecitos. Aunque crean que no, sí se puede ver. Y ya nos ponemos en nuestro espejo. Movimientos circulares. Todo para arriba. Todo para arriba. Todo para arriba. Para que esto se nos empiece a alzar para arriba. Y más que nada, que nosotros ya estamos grandes. Tenemos que estar cuidando nuestra piel. Porque ya empezamos a perder nuestra elasticidad, la verdad. Y tenemos que estar cuidándonos con productos. Porque yo he probado cremas, pero hay cremas que son muy caras. Y en lugares muy caros. Y la verdad a veces es que no tenemos los recursos como para estar gastando como 500, 600 en un tubito de crema. Y pues ahorita, miren. Este me salió barato. No me salió muy caro. La verdad quería mostrárselos en Mercado Libre como lo había comprado. Pero, ¿qué creen? Ya subió. Este es el aparato que les estoy mostrando. El ultrasonico para masajear el anticelulitis. Ya subió bastante porque la verdad ya subió como unos 500 pesos a la cual yo lo compré. Pero la verdad yo se los recomiendo porque si ahora sí que está subiendo es porque sirven las cosas. Entonces, checan. Está muy bien el producto. Les va a ayudar. Ya que hay mucha suerte que no podemos salir. Podemos juntar nuestro dinero y adquirirlo. Y pues también hay alguien que también les ayuda a recomendarlo. Porque también lo ha ocupado. También ha hecho muchos ejercicios. Hace rutinas en casa. También lo pueden seguir. A ver si empieza a subir rutinas. Porque pues también puede recomendar. Ven, ven, ven para acá conmigo. Mira, ya lo conocía. Hola. Él es mi pequeño bebé. Dairon Rocha también lo pueden seguir en sus redes sociales. Que es en YouTube. Que sería Dairon Rocha. Como se lo va a poner ya al final del video. O en la descripción. En Twitch. En mi nueva página que estoy haciendo también transmisiones en directo. Que también se llama Dairon Rocha. O Instagram. Que no me acuerdo muy bien el nombre. Pero se los voy a dejar en la caja de... En la descripción. Perdón. Mira. Enseño cómo se ha adelgazado. Les voy a poner una foto. Miren. Y él no es cirugía. Nada de eso. Es que es cirugía. No. Él no es cirugía. No es operado. Ni nada. Hace rutinas en casa. Come lo que mami le hace. Y también le ha ayudado. Le ha enseñado que es lo que debe de comer. Y también hace las rutinas. Y él también va a empezar a hacer rutinas en su canal. Para que los empiecen a hacer ustedes. ¿Vale? Para que los empiecen a hacer ustedes. ¿Vale? Bueno. Entonces te corro porque seguimos. Esta explicación. Nada más era para que vieran que sí. Las cosas sí sirven. Para que no estemos con el pretextito de que... ¡Ay! No lo ocupo. No lo uso. No vi resultados. No. Dejémonos el pretexto de que no nos sirven las cosas. Porque las cosas sí funcionan. Solo hay que ser constantes. Como se los vuelvo a repetir. Para que las cosas sirvan. Tenemos que ser constantes. Como en el ejercicio. Queremos ver resultados. Hay que ser constantes. Hay que serlos todos los días. Hay que estar motivados. Hay que ser... Ahora sí que... Pararnos en poner esa motivación. Ahorita hay muchos que no salimos. Los que salen a trabajar. Estos guerreros. Cuídense mucho. Y los que nos quedamos. Por favor. Dejémonos de ser tontitos. Y hay que cuidarnos. Seguir haciendo nuestras rutinas. Yo ahorita ya les enseñé un aparetito. Ya les demostró una persona. Que también ha hecho rutinas. En casa. Come lo que mami hace. Y... Se está manteniendo delgado. No nada más que es dejar el pretexto de no hacer las cosas. Bueno. Y entonces... Espero les haya gustado este producto. Y los dejo. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y a todas mis redes sociales. Por favor. Besos. Bye. Bye.